Buenas cabros, miren estoy teniendo una silla de japonés, tengo un corndog paseando bajo la lluvia con los hanabis de fondo, aquí mira Buenas cabros cómo están, primer día oficial acá en Japón Tokio y miren con la lluvia que nos vinimos a topar, qué rico, llega a dar gusto, o sea no sé a mí me gusta, si o no, bueno si está con la Fran que le encanta, le encanta la lluvia, así que estamos bien, estamos bien hoy día nuestro plan, bueno lo ideal era que, oye pero está brígido, venimos recién saliendo del hotel, déjenme limpiarlo, se ve bien o no, el plan hoy día era ir a ver los Sakura y lo vamos a hacer igual, no importa que esté lloviendo de la perra, los vamos a ir a ver igual gente, hicimos una pausa para entrar al Family Mart y sin querer he hecho mi primer robo sin querer, claro, sin querer, levanto un poco eso que me están pinchando el ojo pues sin querer porque tenía muchas cosas en la mano, me metí hasta el bolsillo y salí y no me di cuenta, ese es el impulso chileno de meterse al el bolsillo, seguimos con las malas costumbres, perdón, perdón, ya vamos a ir primero al Parque Bueno, después queremos ir más tarde a Nakameguro cuando esté de noche y si vemos otra cosita más se los voy mostrando, primer día en Japón, primer robo en Japón, estoy contento, no sé ustedes. y llegamos al primer destino, qué bonito weón, y a pesar de que está lloviendo weón, como que le da un caché, le da como un algo, mucha gente sacándose fotos por supuesto y a pesar de la lluvia que está cayendo, miren la cantidad de gente que hay paseando, ¿por qué? porque la floración de los cerezos es una hueá que ocurre una vez al año durante no más de siete días, nosotros llegamos para el tercer día más o menos de floración, aquí estamos y nos topamos con una lluvia de la perra, pero como les dije son siete días al año y no hay que desaprovecharlo, así que el día con que llueva, no importa, hay que venir igual. a los japoneses les encanta pasar por esta hueá, como una cita ideal, estamos teniendo una cita ideal japonesa ahora, ¿o no? y estamos igual de estéticos, ¿no? ¿qué opinas? yo en cuenta que sí un estético los dos de negro los dos de negro ahí estéric con un solo paraguas, transparente paraguas, transparente típico de Konbini, vamos a comprar en el Family Mar no veníamos preparados para la lluvia de la nada, lluvia, concha de tu madre, ah, bueno, siento que voy muy estéric mira que pierda la niñita ¡Sakura-chan! 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 mira, aquí cuelgan los deseos le damos alguno a él ahí él ¿qué familia es saludable? ¿que deseos con la esposa? ¡que son tiernos! ¡delivera healthy child! o sea, si sale con un cromosoma extra lo botamos a la basura básicamente básicamente lo tiramos a la basura yo una vez puse uno que decía que el cambio me la chupara nunca me la chupo bueno cabros, al final me compré un condo de un turco ahí está, que es queso estaba frito, le eché ¿qué? ¿le eché mostaza y quechu? estaba bueno pero avancé tres puestos más allá y estaba esto, miren no le puedo decir que no y tiene un olor que uff así que los vamos a probar a ver qué tal si, los tienen calentitos si, los tienen calentitos ¿cuánto sol? ¿sol? ah, ya, sol le echan salsita encima le pidieron barbecue o con salsa salsa de, o sea, salada no les cuento el olor que está saliendo de esto oh my god el olor pero este no es un corn dog es otra cosa no es un corn dog, si es que puta no, no me compré este corn dog es que los corn dog amor este es un corn dog es porque es apanado es turco un cordon arigatou gozaimasu arigatou un cordon ya, pero miren compareo que se preferían comerse ustedes si hubieran visto esto es un corn dog ¿esto? o esto? un cordon este es un corn dog y ese es otro corn dog no, no eso no es un corn dog ¿qué es esto? es otra huella porque el corn dog es arroz ¿viste? es arroz envuelto con un pollito no, es cerdo tocino tocineta apanada que rico a ver uy, el olorcito mira huele se ve muy, muy caliente permiso es arroz el otro oichi 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 thank you mi amor hola estoy tratando de comer este te cayó todo el arroz ya tengo que dejarlo a cámara o si no no puedo comer pero es arroz pero es arroz oh que rico perfecto para un desayuno equilibrado nos vemos chao aquí para la derecha hay como se puede ver humo pero no es humo de un incendio es porque están haciendo comida siu pollos fritos acá no falla mira esos pescados lo viste literal un pescado con cabeza ahí les encanta vender cerveza voy a comprar chela así en todo el lado y ese vinito que es como cherry sweet red grapes sweet wine y estos son calamares venden calamares no se si se me antoje unos calamares ahora la verdad podría comerme unos unos anticuchos de algo pero más rato no se si ahora no se si sentarme a comer es lo que quiero pero no les cuento el olor que hay aquí el palpico mucho olor a carnecita yo creo que me podría comer unos unos dento anti es que te prometo que el olor que sale miren esto miren eso delicia yo quiero una de esas que hace carne bien a la parrilla con chetumá con chetumá no inundamos se nos inunda el local amigo bueno hola blog de holy food con la francisca kawaii hola estamos combinando en la segunda zona preferente para ver los sakura y está pero a reventar de gente sí miren menos mal que dejó de llover pero lol o sea está es tan acuático weón va la gracia de aquí es venir de noche porque tiene unos farolitos los vamos a ver ahora a ver qué tal ay qué lindo ay qué lindo nooo señores está re lindo esto subeee wow se ve bonito weón es muy bonito weón no sé si ustedes lo pueden apreciar aquí la cámara pero la verdad es que el río de colores se ve hermoso se ve muy muy bonito la cago a ver hablando en serio está bonito muy bonito en persona se ve muy vaca mira aquí hay otra otra pequeña toma de más o menos como es que se ve entre iluminado cierto como que de abajo se ve muy lindo le echan luz desde ahí y ahí pero claro si saca en la cabeza conchetumá me dejaría ir mejor pero ya que le vamos a hacer cuenta lo que hiciste a mar de gente mar 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 de gente la cago 2 ooo no se me valía la pena con las luces porque nosotros vinimos ayer y vinimos que a qué hora fue frank pero no ni siquiera era tarde y les prometo que estaba como así de gente más o menos como ven ahora y lo bueno habían apagado las luces y nosotros así como pero bueno hay mucha gente aquí y la hueá estaba todo apagado estaba todo apagado brutal muy 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 tonto la verdad es que está bonito gente de verdad no sé no se aprecia siento que el vídeo no se apreciar weón pero está muy lindo weón ah bueno ahí también por supuesto no puede faltar el alcohol el alcohol la comida y los kebabs también de nuevo insisto hay kebabs en todos lados nueva comida típica japonesa el kebabs weón me tienes me dejaste todo lo no se ve muy bacán esto weón miren la cámara como se ve parece un cielo estrellado y al ser blanco weón es como guau es literal guau no hay que decir guau creo que guau es una buena manera de describir esto guau muy lindo weón guau guau solo ponen guau solo ponen guau weón chico guau guau alcanza a salir era una foto y nosotros nos metimos una chucha mala weón cuantas me han cagado a mi uh estoy grabando uh una vez me tiré una y me dieron mas feo que la chucha en la calle weón asi que me estoy aguantando mis ganas de eructar weón terrible esto yo soy agradecido por la vida yo soy agradecido por la comida con chuto si me gusto me tiro un chancho era